Intentó una, falló porque los vecinos vieron, salieron, pero volvió e intentó, o sea que fue algo que ya ella estaba decidida totalmente a acabar con la vida de este niño y que lamentable, esto, y lo que más me duele es que es una latina pero es dominicana la señora, o sea es dominicana, esto nos pone a nosotros los dominicanos otra vez en tela de juicio ante la sociedad norteamericana. O sea, ya la señora está esperando, como tú decías, un proceso. Mira, quiero... Estaría enfrentando, entonces, cadenas perpetuas o la pena de muerte, o sea, la vida en prisión o pena de muerte. Yo votaría por la pena de muerte, porque esa señora no hace nada viva, yo soy un hombre cristiano y todo, pero ese es mi pensar. Vale, mira, quiero felicitar a la periodista Angélica González, de América y venezolana, amiga del chamo de Venezuela que trabaja aquí con nosotros, era de su grupo que hacían la guerra de los sesos y su programa en Venezuela. Así que un saludo y de verdad que una profesional. Gracias por ese reportaje a nuestra gente de Univisión. Mira, tenemos que desconectar con nuestra gente de Canadá América en los Estados Unidos, que solamente estamos de 11 a 2 y continuamos aquí en el programa El Toque del Mediodía. Mira, tenemos ahorita a las 12 y 10 una entrevista vía telefónica con el coronel Sierra Diffo, quien está dirigiendo el departamento de comunicaciones del Comando Regional Nordeste de la Policía Nacional sobre el caso también, otro caso que ha conternado la sociedad dominicana, el caso de dos personas fallecidas de forma, si se quiere, de sicariato ejecutadas por desaprensivos, uno hace algunos meses, otro fue la semana pasada y ya la policía tiene, ha adelantado mucho, tiene el vehículo, uno de los vehículos que usaban los sicarios, tiene uno de los motores y hay personas que están detenidas y están siendo investigadas. Antes vamos entonces a pasar con otra noticia, y es, ojalá, atención CQNG de la Rosa, atención Carolina Mejía, alcaldesa, la primera alcaldesa de la Ciudad Primera de América de Santo Domingo, y atención todos los alcaldes a nivel nacional, esta información es para ustedes. En los parques, ya en los Estados Unidos, comenzaron a limitar, o sea, con un círculo de cierto tamaño, para que las familias que van este verano a los parques, pues no se hagan de ese círculo y haya un distanciamiento social. Y le hago el llamado a los alcaldes de aquí para que hagan lo mismo con los parques, a ver de qué forma, porque también tenemos un reguero de ñame, de pipiotas, de chihuahua, parece que salían de un zoológico, que no entienden que el COVID no se ha ido, el COVID está aquí, y que usted que tiene que cuidarse, pero las autoridades van a tener que ayudar a todos estos animales que andan en la calle, parecen bestias salvajes, que no entienden. O sea, si a usted le dicen que es un seguante, mascarilla, cuando usted esté con gente, por ejemplo, yo no tengo, y vuelvo y les repito casi todos los días, yo no lo tengo aquí porque estamos a una distancia prudente, aquí estamos desinfectados, pero automáticamente termina el programa, yo me pongo mi mascarilla. Entonces, vamos con la imagen, señor director, la número 3, para que ustedes vean cómo en Estados Unidos ya se está tomando medidas y ojalá que las autoridades de aquí no lo agarran friendo de batata y lo hagan un mes después. Miren cómo está aquí este parque y vemos esos círculos para que las familias estén ahí dentro. Eso fue en Nueva York, me parece. Sí, eso fue en un parque de la ciudad de Nueva York. Entonces, eso debería de ya, hace rato, que nuestro alcalde, atención Canela, Daniel Canela, atención Siquio de la Rosa y todos sus complinches, hagan eso en los parques de aquí, en los parques, tomen medidas porque la gente vaya a los parques, la gente va a salir. Atención, atención a la asociación de comerciantes de aquí, comiencen a supervisar los negocios que no están todavía, hay negocios que no tienen las condiciones para recibir personas, ni para proteger a sus mismos empleados. Entonces, vamos a comenzar nosotros, no esperemos que el gobierno, vamos a comenzar nosotros a hacer las cosas, hacer lo que tenemos que hacer para cuidar a nuestra gente veloz. Mira, yo obviamente no estoy en desacuerdo que se hagan ese tipo de señalizaciones, sin embargo, entiendo que no sería tan útil porque, lamentablemente, nuestra cultura... No, es que hay que entrar las autoridades. Por ejemplo, el coronel Sierra y el mismo general Ten, el general de aquí de la plaza, personalmente salieron supermercados o por los negocios, ellos mismos diciéndole, por favor, a un metro de distancia, porque para eso es que están nuestras autoridades. Entonces, ahí tenemos una policía municipal. ¿Qué está haciendo la policía municipal? ¿Qué está haciendo la policía municipal? ¿La desmantelaron? Ojalá, Canela, Canela, llámame o que me llame Siquio y me digan qué están haciendo con la policía municipal de este pueblo. ¿Qué están haciendo? Pónganla a trabajar porque están cobrando un sueldo. O si la desmantelaron, está bien. ¿Pero qué están haciendo? Ya esos policías municipales, hace rato, que debieron de estar preparados, no sé, si lo están haciendo que me llamen y me digan lo que está haciendo la policía municipal. Atención, alcalde, que nada más no entrega macarillas. Esa policía debe salir a los parques y en esos negocios que están alrededor de la ciudad. Ir, mire, la distancia. ¿Parte el trabajo de nuestras autoridades? Sobre todo, sobre todo en los negocios, donde bien indicas que en la mayoría no hay ningún tipo de protección. O sea, no se le brinda y la gente tampoco se preocupa. Porque eso es precisamente lo que te comentaba. Nosotros somos un pueblo muy difícil, somos un pueblo complicado, la cultura, es como el efecto boomerang. Toda esa falta de inversión educacional, toda esa falta de inversión cultural, ahora nos está pasando facturas, señores. Es una situación muy difícil. La gente lo ha cogido a chiste, pero el COVID está aquí, el coronavirus, como lo conocen, está aquí. Vamos a poner la atención. Mira, vamos a la pausa, pero antes, señores, nosotros dominicanos tenemos que, nosotros tenemos que, hay que abrirnos, así, investigando en nuestro ADN, qué es lo que tenemos. Miren estas imágenes, los gringos se pusieron locos en Manhattan, pensaron que eran un atentado. Una chichigua en pleno Manhattan. Ay, no, no, no. Mira, esos americanos andaban locos, buscando de dónde, porque entonces agarraron, después que la, ¿cómo se dice la, ¿cómo que se dice cuando se sube la chichigua? La encumbraron, así que se dice. Guau. Cuando estaba encumbrada, ¿tú no has hablado de chichigua? No. Cuando la chichigua estaba encumbrada, la amarraron ahí y se fueron. Miren ese bárbaro, ese fue el bárbaro que subió a chichigua, y celebrando. Pero pónganme las demás imágenes, señor director, para que ustedes vean cómo andaban, la policía, los federales, todo el mundo, hasta helicópteros, míralo ahí, un helicóptero, buscando, ¿qué era esto? Dios mío, un atentado, un platillo volador, una chichigua. Ay, Dios mío. Esto es fin del mundo. Miren eso, ¿eh? Ah, pues ellos vienen aquí y se ponen locos. Un helicóptero buscando, y los tipos amarrados, y no se saben, ahí yo lo presenté. Mira, mira, vamos a darle audio ahí, señor director, para que ustedes vean cómo está la policía, buscando, porque eso, la chichigua, son como los arcoiris, que tú la ves arriba, pero tú sabes dónde salen. Sí, exacto. ¿Entiendes? Entonces, en Manhattan, Nueva York, que están tantos edificios y tantas personas, tú no sabes, yo no sabía de dónde estaba la chichigua, y el hilo no se veía. ¿Eh? La policía averiguando de dónde que están volando la chichigua esa, mire. Porque el hilo proviene de ahí, pero ellos no saben qué es en el parque, porque ellos están, ellos nunca han visto eso, y están sorprendidos, mira. ¡Es del parque! Que ellos no saben qué es eso, mire. Mira, mira, mira. ¿Cuántos carros policías? Sí, señor director, con un escudo dominicano, veloz la chichigua. Increíble. Vamos a la pausa, luego de esta pausa, atención, tenemos al coronel Sierra Difo, quien es el director de comunicaciones de la Policía Nacional del Comando Nordeste de aquí, de esta provincia. Así que vamos a la pausa, y luego de la pausa ya entramos en contacto día telefónica con el coronel Sierra Difo. A propósito de este caso, de dos personas que van fallecidas en manos de sicarios con relación a lo que es ese residencial de Estalimena, porque las dos personas trabajaban allí en ese residencial. Vamos a la pausa. a celebrar ya llegó el toque del mediodía aquí si hay diversión.